¡Sos Palestina! ¡Sos Palestina! Fuerza Venezolana de Estudiantes, Capítulo Sule, realizó manifestación para repudiar ataques de Israel al pueblo palestino. Una vez más unificado en solidaridad al pueblo palestino. Hemos visto con bastante preocupación como medios internacionales han querido esconder esta información que es mundial y que nosotros hoy a través desde aquí de la Plaza Bolívar queremos transmitir al mundo y a Venezuela de que ya basta tantas muertes, tantos niños asesinados en Palestina. Nosotros desde aquí hacemos un llamado a la paz, es vital y fundamental que todo el mundo se suma a llamar a la paz. Nosotros como jóvenes universitarios revolucionarios hacemos el llamado pero invitamos a que todo el mundo se sume. Califican como una barbarie los ataques causados por Israel. Hoy estamos en manifestación en contra de lo que se le está haciendo al pueblo de Palestina. Nosotros estamos expresando los derechos humanos como debería expresarlo también la Organización de Naciones Unidas que solamente hace expresarse pero no con voluntad, contundencia y disciplina pues actúan en el caso, en el tema de parar la masacre que se está viviendo en el pueblo de Palestina. Nosotros creemos, los jóvenes revolucionarios acá que conformamos la fuerza venezolana estudiantil y hacemos el llamado pues y creemos de que se está sometiendo una barbarie en ese pueblo pues con el referente a Israel pues. A la actividad realizada en la Plaza Bolívar de Maracaibo asistieron estudiantes de múltiples casas de estudio de la región.